y una muchachos de agua trae otro videito que el modern compas 5 recién salió del honor de la actualización número 19 así es muchachos vamos a ver qué tanto está esto el famoso mapa tiempo extra de los hoy no es un nuevo mapa es un mapa que ya se había integrado anteriormente pero lo quitaron entonces vamos a experimentar este nuevo mapa es el grandioso mapa he escuchado bastante de él entonces me la han recomendado full full entonces vamos aquí a probarlo me gusta me gusta mucho es una partida que grabé apenas ahorita que me levanté y dije ay cabrón porque no me salió la actualización y todo así entonces no me di cuenta que el juego se me actualizó solo la verdad fue una gran ventaja porque tengo que esperar y todo eso entonces me actualizó solo y la verdad me gustó pero si me encantó ya no más no será que tenga que desintelar el juego otra vez y todo eso pero no la verdad el juego a ver en mi forma expectativa desde mi punto de vista de este grandioso mapa me gusta hay muchos obstáculos muchas partes para cubrirte muchas partes de que tienes que hacer tipo parkour tienes que ubicar bastante si no me equivoco son dos niveles la parte de arriba se ve todo abajo me gusta el diseño es como si fuera un centro comercial me encantó me gustó bastante el lugar destruido le da como un toque urbano muy muy original me gustó obviamente es este mapa ya existía entonces todo el tipo de remasterización entonces se ve muy bien y es que no tengo las fúlfuras gráficas de miren ese muchacho entonces que otra cosa y voy a estar subiendo igual a rato lo que es el modo juego lo que será el torneo vamos a ver cómo nos va le voy a armar una de aquí voy a entrar una en el global a ver cómo me va y otra voy a hacerla con mis compañeros no van a ser puesto con mi equipo o compañeros que igual juegan muy bien entonces vamos a ver entre nosotros no vamos a ver cómo nos va espero pues que les guste este video muchachos igual voy a subir los reviews de las armas más se pueden ser más relevantes de las nuevas como muchos quieren saber lo que es el dron del dron del zapador porque la verdad hasta ahí yo quiero verlo antes lo voy a probar y lo voy a grabar entonces estamos en contacto espero les guste este video muchachos suscríbase si no están suscritos denle like y pues comenten que les gustaría ver en este canal o qué tipo de arma les gustaría ver que le haga review y la utilizo en sb muchachos y también voy a hacer un review de la nueva el nuevo modo que implementaron en sb si no me equivoco entonces estamos en contacto hasta la próxima chao chao chiquitas